En este momento yo estoy a cargo de la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico, que entre otras cosas tiene a su cargo todo lo vinculado a unidades de investigación de CONICET, en asociación con otras instituciones, también obviamente con la Universidad de San Juan. Y bueno, en esta oportunidad acompañándola a recorrer las instalaciones de distintos institutos, una visita a la Universidad de San Juan, que fuimos tan amablemente invitados, y trabajar en el desarrollo de las capacidades conjuntas en materia científico-tecnológica en la provincia de San Juan. Hay un eje puesto en la política de potenciar las capacidades de desarrollo y en un marco de federalización, es decir, de tratar de resolver las asimetrías en materia científico-tecnológico y atender a las demandas también productivas sociales, a las agendas territoriales. ¡Gracias!